¡Eh, muchachos, muchachos! ¡Ey, espere, espere, espere! Acabo de ver al diablo, papi. ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Por qué llegas así, Johnny? Escúcheme, acabé de ver al diablo, papi. Ve en la película, que estoy hablando en serio, mijo. ¡Ey, flaca! ¿Qué, profe? ¿Cómo va? ¿Qué, Johnny? ¿Cómo estás? Bien. Ven, te estoy cargando. ¿Qué es lo que está pasando? Te he notado como decaído. No, he caído yo, profe. ¿Qué pasa, vieja? Yo estoy melo. No, papi. Yo no he estado muy decaído. Pero un joven muy pila para que esté así. Cuéntame qué es lo que está pasando. No, pasando así como tal, pues. Nada, pues. ¿Estás sincero, profe? Lo que pasa es que usted sabe que yo me enamoré de la flaca. ¿Qué pillaste ayer que ustedes pasaron el detalle que le estaba haciendo a la flaca? ¿Qué? ¿Ayer que ustedes pasaron con Johnny corriendo por ahí? Nada, manito. Yo iba metido en mi película con mi novia. Yo no me fijé, la verdad, mano. Bueno, le hice un detalle, un peluche azul. Uf, esa flaca que hubo es matada conmigo. Se lo metió en tu película para ahí. Pero en ese momento llegó Johnny. Yo ni sé qué en ese momento. Y ustedes siguieron. ¿Qué va a haber? Y preguntar. Así le reclamo. Que qué no, que enamoradito con una película y la otra. Oye, ¿quién no? Yo hubiera hecho lo mismo. Profe, no sé qué está pasando. Que la gente está inventando muchos chismes, muchas cosas, muchas vainas. La otra inventaron ahí que supuestamente yo había engañado a la flaca con unas pelacas en el colegio. Yo inocente, profe. Yo no sé por qué la gente se mete en las relaciones de uno. Pero de igual manera, profe, yo estoy hablando con Jason y él me dio unos consejitos. Y la verdad es que lo que no me conviene, no me conviene. Andreina, yo necesito un favor tuyo. Lo que pasa es que yo estoy confundida. Tú sabes que a mí me gusta Johnny y Anthony está enamorado de mí. Entonces, Anthony es una persona muy detallista. Y entonces necesito un consejo tuyo. Que me dice, la verdad flaca, ya es tu decisión con cuál de los dos te quedas. Porque tú sabes como Johnny, Johnny es mi perro. Esa con todas las pelas del colegio. Entonces ya es tu decisión con cuál de los dos te está. Yo ahí no me puedo meter, no te digo. No, pero sabes que la flaca en estos momentos está traga de mí. Ya con Johnny no pasa nada. Mira, está a punto de ser mi novia, pues. No te creo nada. La idea es seguir haciéndole detalles. Mano. Yo siempre le he dicho a usted. Esa relación no le conviene. Ahí. En estos días vuelve a dar flaca con su Johnny y cae usted en la misma. Manito, pero yo sigo haciendo el intento hasta que caiga. Yo estoy a dar consejo. Y es que ahí no me voy a meter. Pero no te puedes dejar llevar del amor. Porque de alguna manera hay personas que no te convienen y te pueden hacer mucho daño. ¿Sí me entiendes? Sí, yo entiendo eso. Le hace una última pregunta, profe, así. Dale. Usted ya me dio un consejo, ¿no? Claro. Un consejo que hasta ahorita me dio una lección porque yo no atendí ese consejo que usted me dio ya lo que está pasando ahorita. Me dio con la flaca por lo mismo, por chisme y por cosas. Así que le voy a pedir otro consejo, pues, profe. ¿Usted qué opina? Si la flaca se dejó conmigo, porque ya prácticamente no somos nada, no somos nada. Ayer incluso la vi y creía un regalito y todo, muy bacán. Si la flaca se dejó conmigo por un chisme, por algo que no es real y ella le creyó a la otra persona y no creyó en mí, ¿qué se puede esperar de ella? Johnny, yo la otra vez te lo dije. Si la flaca se portó mal aquí en la institución, ¿sí o qué? Con las personas que la rodeaban, que estaban con él, también no va a ser contigo que mantiene, ya me entiendes, que tiene un hogar. Si la flaca se portó mal aquí en la institución, también va a ser contigo. Pero después de todo, después de que pasó todo esto, ¿será que Johnny pueda cambiar por mí? ¿Cambiar qué, flaca? ¿Cambiar qué? Por Dios, el qué no deja de ser. Él no va a cambiar nada. De pronto él cambia y tú qué sabes. Yo te lo estoy diciendo. El qué no deja de ser, ese no va a cambiar más. Busca una oportunidad en otra persona. Póngámosle a Antony. Pero es que Antony es mi amigo. Ajá, pero flaca. Tú estás diciendo que él es muy detallista contigo. Y él puede ser muy detallista y todo, pero nosotros somos simplemente unos amigos. De que él guste de mí es diferente. Puede que a ti no te guste ahorita, pero con el tiempo puede que te vaya gustando. Si Dios sabe. A Johnny también le doy consejo. Pero ahora sea Dios, entendió. Está enfocado en lo que es. Ya usted dice que ella va a ser su novia. Está a novernos creer. Ah, bueno. Pero pues la verdad, tú sabes qué pienso yo sobre él. Y por ahí hay otros detalles que le voy a hacer y mejores que ese que le dije. Desde esa película, mano. ¿Qué te puedo decir ahora? No, que sigas tuyo y tuve una mejor tres horas porque la verdad siempre he visto que ella no te conviene. Profe, de igual manera. Gracias, yo. Consejo tras consejo y yo no aprendo. Digo, de igual manera, hágale que eso es un buen pelado. Ya sabes, no, pila que lo he visto desconcentrado, papi. Dale, pues. Nos vemos allá en la clase. ¿Qué? ¿Usted cree yo le voy a saludar a usted? ¿Qué le pasa? Vea, le voy a decir una cosa. Usted a mí no me dirija la palabra, ni me salude, ni nada. ¿Sí sabe? Antes de darle gracias a Dios que no quise hablar con la policía. ¿Oye, papi? Porque usted sabe todo lo que hizo acá en el colegio con los estudiantes. ¿Oye? ¿Con quién ando acá, papi? El diablo. En pensión, ¿a ver? ¿Quién? El diablo. El diablo, papi, ¿a qué te pasa? Escúcheme, acabé de ver al diablo, papi. Vean la película que estoy hablando en serio, mijo. Está con el profesor, con ese man que andaba con ustedes, papi. Con el tartilín, papi. Le estaba no claro. ¿Cómo vamos a hacer? El diablo estuvo aquí en el colegio. Aquí en el colegio está, papi. ¿Qué te pasa? ¿O estás quedando loco? ¿Qué pasa? Ya no sé, claro. ¡Palmate, hombre! ¡Palmate, hombre! ¿Qué no? ¿Andreina? ¿Andreina? Entonces pregúntenle a ella cómo fue la película, porque la verdad, ese man está vivo, papi. Y anda aquí en el colegio. Ajá, ajá. ¿Vos cómo sabes qué es? Papi. Nosotros nunca lo vimos así. El tartilín me dijo que era él, papi. Flaca, ¿será que tú puedes ir a mi casa para que me ayudes cuando saliera? Yo no sé, tengo que decirle a... ¡Hey, flaca! Y si él lo dijo es por algo, papi. ¿Sí saben? Entonces, ¿qué? Ahí, cero, cero, cero. Estás relajando, pues. Habla cero también. ¿Vos sabes que nosotros hace rato dijimos que íbamos a dejar eso allá? ¿Y cómo va a volver a traer el pasado otra vez acá? Papi, no lo traje yo. Lo trajo el tartilín. Así que tenemos que quebrarnos al tartilín. A eso es toda esa gente, papi. No quieren a nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Estamos unidos o miramos qué hacemos, papi? Yo yo me abro y vení, vení. Entonces, ¿qué es lo que pasa por el diablo? ¿Quién era? Yo no sé. Yo no sé qué película que sale el ataque de Andreina, papi. Yo no sé ni nada de eso, papi. ¿Sabes lo qué? Yo estoy confundido, papi. Estamos muy locos. ¿Saben qué? Si tiene alguna calética por ahí, van sacando la pesta. No, por ahí tenemos una cosita. Toca volver al bajo. Eso mismo te quería más hablar, pero vení. ¿Cómo era el diablo o qué? Vamos a hacer una cosa. Yo ya le pese a especificar. No, no, no. Él tiene un tatuaje aquí en el brazo y tiene una camisilla y una gafa, papi. Y anda con una camisilla blanca y una sudadera roja. Pero les voy a hablar, claro, de una vez. Escúchenme. Yo voy a hablar con Andreina y la flaca a ver qué pasa. Y que ella confirme en decir si son ellos o no. Y si son ellos, papi, nos toca... No, pero si... O nosotros o ellos, papi. Si el Tili lo dijo, papi. Porque sí, porque vos sabés que el Tili es de ahí mismo. Pero vení, ya es que no hablemos esto aquí. Vamos, vamos, vamos. Y hablamos por ahí. Por favor.